Desde el cuadrilátero de arena colisor de Monterrey, vemos el ambiente que se vive con todos los niños, espectacular. Por acá, a ver señor, platíqueme, ¿qué le pareció la función el día de hoy? Muy buena, estamos muy buenas, la disfrutamos muy bien todos, junto con los niños y las señoras grandes. Octagón o volador, ¿qué le gusta más? Octagón. Octagón. Una foto para el Face, señor, un selfie para el Face. Vamos a platicar, señor, ¿qué le pareció esta presentación de Octagón? Estuvo muy buena la lucha, sí nos gustó mucho y es la primera vez que salió en el corazón. La del Rayo de Jalisco, ídolos de los ochentas y noventas. Así es. La foto para el Face. Seguimos con gente que nos acompaña en arena colisor de Monterrey. Tú vienes con la máscara de aspecto, compadre, ¿qué te pareció esto? Muy buena, estuvo sensacional. Yo a Octagón, a Espectro, el volador, Jackie y Espectro. Jackie y el Espectro. Esos son primordiales al final. Bueno, pues vamos a tomarnos una selfie para el Face. Este reportaje va para nuestro canal de YouTube. Continuamos con más aficionados en arena colisor de Monterrey. Platícanos, ¿a dónde vienes este nombre? Desde Tampico, señor Ramos. Desde Tampico. Y platícame, ¿qué te pareció la función hoy? No, espectacular, espectacular. Fíjate, a mí me gusta la pareja de Rudos, de Pierco y del Hijo del Espectro. No sé qué piensas. No, Octagón es lo máximo. Octagón es lo máximo. Así es. Perfecto, una selfie para el Face. Continuamos con aficionados. Por acá tenemos a Pentagón y Dr. Wagner Jr. A ver, señores, platíquenme, ¿qué les pareció la función? Pentagón, el rival eterno de Octagón. No, pues fue una gran pelea y Octagón sacó el resultado. Sí, ¿verdad? Buen resultado. Ah. Un placado, Dr. Wagner, platícame, ¿qué te pareció esta función el día de hoy? Retro. Muy entretenida, se lo recomiendo para todo el mundo que venga, va. Divertirse cada semana, cada mitad. Muy bueno volver a ver a este Octagón que con año, con año. Perfecto, vamos a tomarnos una selfie para el Face. Vénganse los dos. No pueden faltar los niños en la lucha libre mexicana. Y aquí está Octagoncito, dime su nombre. Carlos. Héctor. Carlos. Carlos te llama. ¿Cuántos años tienes? Siete. Vamos a tomarnos una foto, una selfie para el Face. La señorita se está escondiendo. Trae máscara, no pasa nada. Dime, ¿cómo te llama? Nada más el primer nombre. Itzel. Itzel, ¿qué te pareció la presentación de Octagón Itzel? ¿Quién vienes acompañada? Con mi hermano y mi cuñada. ¿Ustedes qué les pareció? Perfecto, súper bien. ¿El ambiente? Excelente, es la primera vez. La posimos nosotros. Bueno, una selfie para el Face, ahí va. Bueno, señoras y señores, así llegamos al final de la segunda edición de Selfie Lucha. Los invitamos para que nos sigan viendo a través de nuestro canal oficial de YouTube. Voy a hacer para atrás para que haya un poquito más de luz. De Selfie Lucha, nuestro canal oficial de llaves y candados en YouTube. Hasta la próxima.